No pudo devolver Buzzi Pereira, que es el medio campista que tiene San Lorenzo del Magro. Allí corre Pavone, Marcatula, y gana Pavone, gana Pavone. Caruso estaba esperando el centro, la mera también, que bien la hizo Pavone. Sigue Pavone, Caruso, gol. Caruso, gol. Golazo. Gol. 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 Gol de River. Sí, ya lo van a ver más de una vez. Sí, todos los queremos ver otra vez. Leandro Caruso llegando a los 30 minutos. Dice que River, River, River. Trata de salir de la angustia. River le está ganando a San Lorenzo 1 a 0. El toque fue de la mela. La fuerza de Pavone. No perder esa pelota, no perder la posición, tomar el rebote, lo está acompañando, lo está acompañando. Caruso recibe esa pelota. Está muy bien habilitado el delantero de River Play, que cierra con un tacazo, lindísimo, una maniobra de... Nuevamente San Lorenzo, el centro había sido de Jiménez, el lugar del espejo de Sirigliano, anticipa Botineri. Por allí estaba apareciendo el jugador Ortigo Salá. Estaba tocando Luna, empuja, empuja, San Lorenzo, remate. ¡Carriso! 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 De San Lorenzo del Magro, era la primera que tocaba. Todos los abrazos son para él. ¡Qué cambio que metieron! ¡Sí, señoras y señores! Hace el gol. Jonathan Ferrari, el partido se pone 1 a 1. ¡Pobre Juampi! ¡Pobre Carriso! No es el tiempo de Carriso, evidentemente. Una pelota sencilla. Vean la distancia. Lejos del área, la pelota era para Carriso. Se le escurre la pelota al arquero de River. Y de esta forma, de manera casi inconcebible, San Lorenzo de Almagro logra el empate. Un buen remate de Ferrari. Error grave del arquero. Caruso era el que estaba pidiendo en el área. Ya te voy a escuchar cuando lo tienen en cegues. Sí, decime. Esperá, señoras y señores. Se viene nuevamente Velázquez que había recibido del jugador Romagnoli. Falta abajo, tiro libre. Lo escuchamos a Miguel Ángel Fernández. Es el tercero que hace Ferrari precisamente en primera división. El primero con la camiseta de San Lorenzo. En la undécima fecha de la apertura. La pelota era sencilla para el arquero. Era para sus manos o en última instancia desde la palma de las manos levantarla sobre el travesado. Amarilla para hacer... Ni una ni otra. La desesperación de Carrizo se señala. La culpa es mía.